Hola a todos sean bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a un nuevo video de Hiroshi World Alive y en este video voy a desbloquear una criatura única que tengo aquí guardada desde hace mucho tiempo aprovechando que tengo esta incubadora dorada de cerca que no sé de qué trata pero quiero probar la nueva criatura con esta incubadora así que vamos para acá la criatura que voy a desbloquear va a ser esta de aquí aquí está, este es el Spino Constrictor que es una criatura muy buena actualmente ya que le han cambiado los movimientos no me acuerdo en qué momento salió, creo que ya llega como dos años pero actualmente es una criatura muy usada así que vamos a probarla vamos a crearla de una vez el diseño se le parece un poco a la Dilophoboa pero está muy bueno a ver aquí está tiene 3290 de vida, 1018 de ataque, creo que le subieron el ataque 200 puntos y 126 de velocidad, la velocidad también se la subieron antes tenía 122 si mal no recuerdo y tiene 10% de crítico esta criatura la desbloquee gracias a los torneos que ya llevan dos torneos con esto creo y se crea con la Dilophoboa a nivel 20 y el Spinosaurus de segunda generación me parece a nivel 20 vamos a probar los ataques a ver aquí está tiene una distracción, tiene devastación precisa, tiene este golpe único que es de ella el golpe hiriente evasivo que pone un sangrado y al mismo tiempo pone un esquive, está muy bueno y tiene esta distracción instantánea también tiene un ataque aquí que al huir mete un, creo que es un golpe normal y mete un esquive y tiene esta habilidad única que es una contra dañina es por esto que es mejor que el Stigidaris porque mete un sangrado cuando le pegan bastante bueno y tiene también esta resistencia 75 al aturdimiento, evitar intercambio daño reducido y reducción de velocidad que también es nuevo de hecho gracias a este ataque de aquí y el golpe hiriente es que ha salido tanto, ahora la gente la está usando más está buenísima, ¿no? vamos a probarla aquí con la incubadora, no sé de qué trata esa incubadora a ver qué tal ah bueno, aquí también tengo las nuevas criaturas legendarias para desbloquear, no sé si desbloquearlas ahorita yo creo que sí, vamos a crearlas que esta la desbloqueé gracias a las raids todavía no las he visto bien, a ver qué tienen este es el Rinsion, ¿no? 2100 de vida, 859 de ataque 129 de velocidad, bastante bueno y 25% de crítico ok, tiene asalto taimado mejora instantánea, ¿esto qué es? aumenta la velocidad un 10% 50% de daño y probabilidad de esquivar es como un paso a un lado, ¿verdad? bueno, no tanto aumenta el daño también, está interesante impacto encarnizado y alerta de devastación de seguridad creo que esto mete un escudo, ¿no? y luego se intercambia habría que probarlo y esta habilidad de colisión cuando intenta escapar mete un 100% de crítico se aumenta un 100% la probabilidad de crítico interesante evitar intercambio daño reducido reducción de velocidad y reducción de crítico rara vez le mete en reducción de velocidad a uno que es rápido vamos a ver el otro, a ver vamos aquí con otro este de aquí el entre los ceros, ¿no? a ver, ¿cuáles son los movimientos? que lo vi una vez pero no me acuerdo que tenía ok, tiene buena vida 798 de ataque tiene más que el entre los chop 126 de velocidad es la misma velocidad que el entre los chop 20 de blindaje y 10 de crítico golpe de superioridad furia mutua excavar y devastación negativa de destrozadora de grupo ah, esto es de grupo que bueno yo pensé que tenía los mismos ataques que el entre los chop ok pues esta devastación de grupo lo cambié todo no sabía que era de grupo pero tiene un retraso de dos turnos debe ser porque es una devastación cambio en lentitud atordimiento 100% evitar intercambio desgarre vulnerable y se le puede bajar la velocidad mira bueno eso de reducción de velocidad está un poco loco porque el híbrido este el único no se le baja la velocidad ¿verdad? a ver no, no se le baja bueno tendría que tener alguna razón para eso yo creo que es por la furia mutua que le pusieron así ¿cuál era el otro? a ver el clistoceras todavía no lo he visto vamos a crearlo a ver aquí 2300 de vida 798 de ataque tienen como que los mismos ataques ¿no? 109 de velocidad es bastante lento 15 de blindaje y 10 de crítico tiene golpe astuto carga instanteada impacto resistente devastación crítica que esto creo que solo lo tiene él ¿no? devastación crítica 100% de crítico alerta de intercambio y un aturdimiento ok reducción de daño vulnerable reducción de velocidad y reducción de crítico está bueno creo yo a ver si tengo otro más por aquí creo que aquí está este uy polomosh vamos a crearlo ya uy dios mío que feo está bien raro tiene poca vida 1933 767 de ataque 129 velocidades rápido y 10% de crítico tiene asalto timado alerta de impacto en distracción este parece que se aumenta el crítico ¿no? y reduce el daño cuando está bajo amenaza baja el 100% del daño qué bueno impacto de astuto de grupo devastación de huida y taimada esto se parece al otro ¿no? que pone un escudo sí creo que sí crítico al huir también con el oponente de intercambio aumenta el crítico y tiene reducción de daño y reducción de crítico habría que probarlos a ver cómo son y creo que eso ya sería entre los legendarios que tengo por ahora ¿no? sí, yo creo que sí bueno, vamos a probar ya el spinocontrictor a ver cómo está ah, esto es de sarcoxis puede estar bueno yo creo que sí se lo puede hacer con el spinocontrictor la ponemos acá a ver quién más ponemos vamos a poner el golgotremex por si acaso se pone difícil el este también y cuál más vamos a ponerse a la magnus quiero intentar pasarlos todo con la spinocontrictor a ver la spinocontrictor es buena contra los resistentes qué guapa está ok, creo que me gustan más los colores de la didlofoba vamos a hacer de primero el golpe hiriente es para meterle el sangrado y se pone el esquive y ahorita que él me ataque ah, bueno, me pone también el sangrado uf, me pegó creo que no voy a sobrevivir es bueno porque con el contraataque le metemos doble sangrado entonces pierde bastante vida a ver voy a darle con la devastación ah, me intercambia entonces le golpeo con esto no sé si lo mate no, no lo mata no lo mata por muy poco ah, ya se porque me intercambió qué inteligente bueno, por suerte lo resistió y le meto un sangrado y ahorita viene la devastación pero yo voy a morir en ese turno por el sangrado ese que me metió bueno habría que ponerle bastante vida vamos a elegir aquí el golgotrevax que a lo mejor me gusta el excavar me lo imaginaba lo bueno es que ya no tengo otra incubadora para probarlo voy a tener que probarlo en uno de esos modos del campaña ok creo que también aprovecho ahí para mostrarle lo nuevo legendario wow tiene bastante vida esto o qué tiene buena vida vamos a pegarle aquí a ver seguramente me hace el golpe resistente sí, me lo imaginé bueno al menos no me pone más lento que él tengo la devastación lista no, todavía no voy a darle con esto segurito que me vuelve a hacer el golpe resistente ok a ver si no me mata uy, por poco pega duro ese cocodrilo y eso es que está nerfeado recuerdo cuando antes era bien fuerte a ver, sigue siendo fuerte pero antes estaba más roto lástima que me intercambió me mató me mató al espino con trito muy rápido lo voy a probar aquí en el modo campaña para verla más a ver al menos me quedé con el dinero de aquí necesito mucho dinero porque quiero subir a los dos últimos ápex al nivel 30 de hecho ya tengo el ADN para subirlo ok está bien ADN de alanca y qué más ahora he preferido que me diera más de secodontos ahora este incubador es muy débil ¿no? no, no tiene ni dino creo que voy a probarlo aquí en el modo campaña para aprovechar ahí voy a buscar uno donde se pueda usar y ahí los veo bien yo creo que esto puede servir para probarlos vamos a ver qué tal aquí el espino constrictor va a poder meter un sangrado no creo que la quite mucha vida y si quieren escapar también va a golpear y a ver si me da tiempo de probar también a los legendarios ok me saca el espino tazucos ese es más rápido que yo creo sí debería darle con la devastación quizás seguramente me van a poner un sangrado sería bueno que fuera resistente al sangrado también así como el estigidaris ok yo creo que con eso se muere sí perfecto en el siguiente voy a hacer el golpe evasivo o podría intercambiarme más que todo para salvarlo yo creo que voy a intercambiarla vamos a poner el lictoceras más que todo para salvar las espino constrictor ok esto lo aturde bien parece que si lo aturde si es que no está en amenaza vamos a darle con esto me baja la velocidad pero yo soy lento ahí me pega crítico claro que sí menos mal que tengo blindaje lo ponemos vulnerable y aprovechamos esto a ver si le aturde qué raro que no haga un cabezazo ok se aturdió vamos a darle entonces con la devastación crítica se pone el excavar cuánto daño haré con la devastación crítica parece que es muy fuerte ¿no? ese ataque 100% de crítico bueno pega duro vamos a darle con esto a ver si no me aturde si me aturde pero yo tengo la carga instantánea ah me intercambia está bien lo hizo muy bien no lo voy a negar ahí sí me lo hizo muy bien este entonces yo ahorita voy ya ¿a quién? podría sacar la espina con crítico bueno vamos a sacarla porque ese no no puede atravesar el camuflaje vamos a darle con el golpe vacío a esto y si tengo suerte a ver si me esquiva a ver a que se lo purifica bueno igual se lo vuelvo a meter el sangrado ok con la distracción sería suficiente sería interesante que tuviera un golpe astuto en vez de distracción pero yo creo que si le ponen eso sería muy roto este aquí vamos a darle con la distracción esta para meter el sangrado me baja la velocidad 110 y él tiene 108 sigo siendo más rápido ahí tenía que salir crítico en serio bueno no importa antes de que me mate le meto el sangrado se escapó entonces le metemos el golpe si eso es lo bueno porque la gente ahorita anda intercambiando cada rato me la va a matar pero bueno ya a este no le queda mucho lo más probable es que haga el excavar ese vamos a sacar aquí delante los héroes que tengo el ataque de venganza ok está interesante creo que voy a probarla de nuevo voy a buscar aquí otra batalla a ver estos estuvieron intercambiando cada rato bueno yo creo que esto puede funcionar en este equipo para probarlo y voy a intentar mostrar a los súbditos que me faltaron digo a los súbditos no a los legendarios que estoy diciendo a ver vamos a sacar primero al espino con zíctor creo que estos no son inmunes al sangrado o si a ver tiene resistencia al sangrado vamos a pegarle con ese tomo seguramente me va a hacer la devastación esa precisa a no me mete ir y deletar siempre me meten en herida letal parece que me la matan a ver cuánto daño le hace uy le hace muy poco si que resiste vamos a darle con la devastación entonces me intercambia qué criatura tiene de intercambio se me olvidó creo que no me va a pegar con nada a ver carbotoceratopsi me apega si pero es hasta que no hace mucho daño creo yo 300 y me tenía que dar a través del camuflaje este también resiste el sangrado no puede ser qué mala suerte no me mató siempre me la matan con el sangrado increíble esta es la reina del sangrado y la matan con el sangrado a ver cómo es el rincho este ah que bueno tengo un ataque aquí que rompe defensa a ver si lo mata uy por poco pero este no baja la velocidad verdad no qué suerte tiene poca vida el rincho este este qué podría hacer vamos a darle con esto no lo imaginaba pero no va a ser más rápido que yo ni de broma a ver si intercambia para que se le active la habilidad esta cuánto crítico tiene ahorita a ver 55 no está mal vamos a darle con esto y ahorita intercambio con la otra que se me olvidó el nombre uy este es más rápido que yo 129 esto me mejora la velocidad ah pero este bicho tiene un salto creo yo no si tiene un salto ay qué mala suerte casi casi me la libro a ver no sabía que tenía mejoras de velocidad también a ver vamos a darle con el impacto aquí está bastante si esta es la lo más probable es que la pierda a ver a ver vamos a darle con esto qué mala suerte todo porque estos bichos tenían resistencia al sangrado ay no me puedo quedar así tengo que jugarlo una vez más vamos a darle de nuevo ya está esta es la definitiva vamos a probarlo no quiero volver a perder y que no me maten el espino el constructo estoy seguro que ninguno de estos me esté sangrado así que creo que va a sobrevivir vamos a ver bien yo creo que este es más lento que yo bien exacto vamos a darle con esto imposible que me meta un sangrado ahorita seguramente me va a quitar el esquive y este tiene bastante vida vamos a ver cuánto le quita con el sangrado de la contra y el golpe bastante vida vamos a darle con esto entonces ahora ahora sí contra criaturas resistentes está bien porque los astutos se le purifican el sangrado bueno este mete el sangrado pero ya por intercambio este a ver golpe resistente será que le hago la distracción yo creo que no vamos a darle con la devastación me imaginé que iba a hacer ese ataque ah es inmune el sangrado perfecto genial y es más rápido que yo este vamos a ver vamos a darle con la distracción vamos a sacar vamos a ver vamos a darle con con esto será no sé la distracción pero creo que lo resisto un poco sí y esto me lo pongo más que todo para esquivar y aquí lo que voy a hacer es la devastación esta de huida que debería ponerme un escudo perfecto lo esquivó vamos a darle con esto ah y me pone el escudo es inmune pero me pone el escudo y me intercambia ¿qué? porque me intercambia y se me pone un escudo no entiendo que raro eso no debería intercambiarme ¿de qué? porque no tiene sentido poner un escudo y lo intercambiar a no ser que el escudo se lo ponga al siguiente pero no a ver esto lo hice para aumentar la velocidad más que todo y aquí vamos a hacer este ataque de devastación que debería purificarme según yo ¿no? ajá un ataque de devastación que purifica y intercambia ok está bueno ah este no intercambia debe ser que cuando estén amenazas es cuando intercambia pero bueno estuvo bien la batalla ya está créanme que el espino con trixor va muy bien hoy en día la gente la está usando mucho lo único que le hace falta es un poquito de velocidad y de vida a ver a ver aquí está me gusta mucho está muy buena y de hecho ese contraataque que tiene este de aquí es el que me hubiera gustado que le pusieran al Stigidaris pero no que se llamara contra dañina sino que tuviera como un contra de arañazo o algo así así como el jefe que lo tiene pero bueno a lo mejor en el futuro se lo cambia quién sabe en fin el espino con trixor está muy buena se la recomiendo mucho para su equipo está demasiado buena sobre todo cuando la gente anda escapando cada rato que ese es el meta actual ahorita que la gente anda intercambiando cada rato pero bueno y hasta aquí voy a dejar el video gracias por verlo les mando un abrazo enorme cuídense saludos y hasta la próxima